Hola chicos, hoy vamos a hablar de ángulos. Habíamos visto que dos rectas secantes se cortaban en un punto y formaban unas regiones llamadas ángulos. Esto es un ángulo. Los elementos del ángulo son los lados, el vértice, que como veis es donde se cruzan, donde se juntan los dos lados, y la amplitud o la abertura. Pues dependiendo de esa amplitud o esa abertura, los ángulos pueden ser rectos, agudos, obtusos o llanos. Decimos que un ángulo es recto cuando lo forma dos rectas perpendiculares, y esta abertura mide 90 grados. Decimos que los ángulos son agudos si es menor que un ángulo recto, es decir, si su abertura es menor que un ángulo recto. Decimos que un ángulo es obtuso si la abertura es mayor que la del ángulo recto. Y por último, tenemos los ángulos llanos. Un ángulo llano mide igual que dos ángulos rectos. Si yo aquí hago una línea imaginaria, por el centro, formaría dos ángulos rectos. ¿Ves que sencillito, chicos? Bueno, pues espero que os haya gustado. Un besito.